Nos encontramos con Tomás Zafrilla, con el entrenador del Enfanto San Clemente, segundo partido de la pretemporada para el equipo con Kense, que volverá un año más a militar en el grupo cuarto de la segunda edición B, ha perdido por cuatro goles a cero ante el fútbol Sala Valdepeñas. Acaba de empezar esto en la pretemporada, ¿qué sensaciones tiene en estos momentos Tomás Zafrilla? ¿Se perdió con el Pozo, se ha perdido con el Valdepeñas, dos rivales de segunda? Sí, bueno, el Pozo rival de segunda no, el Pozo rival de primera, porque era el primer equipo, y fíjate que primer equipo. Pero, sensaciones buenas, buenas, la verdad es que el equipo está entrenando bien, el equipo está entrenando con un ritmo bueno, nos falta completar la plantilla, que es el deseo que tenemos para esta próxima semana, y por dar un paso adelante, porque desgraciadamente no hemos hecho gol, aunque está claro que hemos jugado con dos equipos de una entidad grande, pero ya nos gustaría un partidete más cómodo y hacer gol y divertirnos nosotros un poco, además de sufrir, que hoy hemos sufrido mucho en defensa, pero bueno, bien, contento. Un histórico ya, un equipo en el San Clemente, en el grupo cuarto de la segunda edición B, siempre con el objetivo de la permanencia en la mente, ¿se va a dar un paso más esta temporada? Hay que decir que el nivel del grupo cuarto es espectacular, pero siempre está ahí San Clemente. Sí, hombre, el objetivo de San Clemente debe ser mejorar, mejorar respecto al año pasado, mejorar respecto al año anterior, y así ir poco a poco hacia arriba. Plantearnos otro objetivo de vamos a tratar de subir, ahora mismo no, ahora mismo no, porque el grupo es, como tú dices, un grupazo, porque además hay dos equipos nuevos, somos 18 este año, con lo que supone desplazamientos, de partidos, es muy difícil. Entonces nosotros el objetivo tiene que ser mejorar, partido a partido, disfrutar del fútbol sala y tratar de sacar el mayor número de puntos posible. ¿Qué sensaciones le ha mostrado en este partido de pretemporada el Massive Crucis en Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala de Peña, segundo año en la categoría de plata? Bueno, pues las sensaciones, está hablando ahora mismo con Pepote, y deben ser positivas. La plantilla que se ha formado creo que es una plantilla súper compensada, con jugadores veteranos, con jugadores que saben lo que hay, y además con pinceladas de juventud, y que les va a venir muy bien. Con el ritmo del partido ha sido alto, han manejado ellos el partido, y creo que han creado oportunidades, muchas oportunidades, o sea, que creo que aventuro una muy buena temporada para Valdepeñas otra vez. Bueno, es otro solo desearte, una gran temporada con San Clemente, o también a un histórico como Tomás Zafrilla, que lleva muchas temporadas en el banquillo con Kense, y que podamos ver que el San Clemente logra una nueva permanencia, y por qué no, lucha por cotas mayores. Muchas gracias, intentaremos pelear por lo máximo que podamos, seguro. Gracias.